Muy buenas noches, don Roberto, y muy buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Los incendios forestales siguen la indiferencia también. El país está literalmente prendido en candela. Desde los alrededores de carreteras hasta las áreas protegidas, los incendios recorren inmisericordes el territorio nacional. Los haitices, la cordillera central, la sierra de Bauruco, Samaná, son algunos de los puntos en donde desde hace días no se ha tenido respuesta ante la urgencia. Nuestros bosques están siendo completamente arrasados por una ola de incendios sin precedentes. En riesgo está no solo el medio ambiente, sino también vidas, pueblos y la economía del sector agropecuario, por ejemplo. El panorama es crítico. Aparte de los incendios, estamos en medio de una sequía que debe hacernos organizar mejor nuestras prioridades. Nos preguntamos, ¿son estos incendios provocados por el factor humano o responden simplemente al factor ambiental? Lo cierto es que se requiere mayor interés por parte del Ministerio de Medio Ambiente y de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ya que más de 100 puntos en todo el país están ahora mismo incendiados. Si no se actúa con rapidez, estaremos frente a daños tan graves como la destrucción de la cubierta forestal, la muerte y huida de animales, la pérdida de suelo fértil, la desaparición de ecosistemas y la desertificación. Nuestro país, que depende en gran medida de sus recursos naturales, se juega la vida con el tema medioambiental, frente a los incendios, la sequía, la extracción de arena y la depredación de los ríos. Esta causa debe ser común, porque si no actuamos ya, para mañana será tarde. Buenas noches. Usted tiene la palabra.